A una madama le di la mano para saber mi futuro Me dijo negro está duro, tus caminos son oscuros Se escucha en el horizonte una voz muy cristalina Como si fuera cantando con una orquesta divina Ese soy yo, y se lo dije a Madán, ahora le vengo a cantar Ese soy yo, Madán, que vengo cantando Ese soy yo, y se lo vuelvo a decir, inspirando estoy aquí Ese soy yo, Madán, que vengo cantando Luego bajamos a la bola blanca, a ver si se reflejaba Ella se quedó asombrada, una mujer se acercaba Salió corriendo del consultorio, la vi en la puerta parada Le pregunto que buscaba, cuando yo le contestaba Esa es mi mujer, y ya me tiene cansado Esa es mi mujer, oye, me tiene acabado Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Esa es mi mujer, y no me deja vivir Esa es mi mujer, solo me hace sufrir Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Perdone que cambie el tema, Madán, pero aconsejeme Mi mujer se pasa ahora, noche, día, día y noche Buscándome Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Si salgo al balcón a mirar Ella se pone a pelear, ella se pone a pelear Yo no sé qué va a pasar Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Y si me muerto en el avión Ella me sigue detrás Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Se oyó la voz cristalina Es una gracia divina, Madán Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Léame la mano, Madán, léame la mano, Madán Oiga, que quiero saber Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Por eso a la madama pregunté Por favor, qué debo hacer, dígame usted Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Se oye una voz melodiosa Soy yo que vengo cantando Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Como un coro celestial El cielo viene bajando Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Pero yo creo, Madán, que ella me está trabajando Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Música 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 Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Esa es mi mujer, esa es mi mujer, esa es mi mujer, esa es mi mujer Ya no la puedo vivir Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Música Que yo no quiero que me moleste Mire a ver qué puede hacer Esa es mi mujer, Madán, que me está buscando Música Música